Se llevó a cabo una conferencia para mujeres emprendedoras organizada por el Consulado General de México en Sacramento. Es el quinto año que se realiza el evento y en que se pretende motivar y mantener informadas a las mujeres que son pieza clave de la comunidad o de su comunidad en temas relacionados con la salud y la reciente reforma. Desde los aspectos legales, de los derechos laborales, derechos civiles, derechos migratorios, hasta problemas de mucha actualidad en la salud, hasta cómo pueden beneficiarse de seguros médicos, diferentes alternativas y opciones que tienen. El evento fue completamente gratis y organizaciones y asistentes se mostraron muy contentos con los resultados.